30 de enero de 1933. Adolf Hitler es nombrado canciller de Alemania, poniendo de esta manera fin a la democracia alemana. Guiados por ideas racistas y autoritarias, los nazis comienzan a suprimir libertades básicas de los seres humanos. El objetivo es crear una comunidad que reúna todas las clases sociales y regiones de Alemania en torno al Führer. Sin embargo, no mucha gente sabe que antes de ser elegido, Hitler fue instruido en técnicas de control de multitudes a través del empleo de gestos y de pausas dramáticas. Su maestro era un charlatán y vidente de origen judío, a quien importantes oficiales nazis le debían grandes sumas de dinero. Su nombre es Erich Jan Hannussen. Erich Jan Hannussen nació con el nombre de Herzl Hein Steinschneider el 2 de junio de 1889 en Viena. Por aquel entonces, parte de Austria-Hungría. Su padre, Siegfried, era intérprete y conserje de una sinagoga. Durante su niñez viajó por Austria e Italia con su familia, hasta que su madre, la cantante austríaca Julie Conn, murió cuando él tenía solo 10 años. A los 13 años dejó la escuela, se escapó de casa y se buscó la vida en el mundo del circo y de los espectáculos de variedades, tratando cada vez más el tema de la magia, la hipnosis, la telepatía y el ocultismo. La Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de julio de 1914. Herschel se alistó en el ejército y durante ese tiempo utilizó el mentalismo para entretener a sus compañeros. En 1917 adoptó la identidad de un aristocrático vidente escandinavo, Erich Jan Hannussen. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918, Hannussen saltó a la fama, actuando como nigromante por Centro Europa y América. En 1930 se instaló en Berlín. Allí, Herschel realizaba un número de lectura de mentes e hipnosis en el teatro La Escala. Este espectáculo le catapultó al estrellato. Posteriormente continuó actuando en numerosos teatros de variedades. Además de ello, creó varias empresas paralelas, como un sanatorio donde se ofrecían curas ocultas o una crema hormonal para aumentar el líbido. Aunque había nacido pobre y en ocasiones se encontró sin casa y sin dinero, la fama le dio riqueza. De este modo, Hannussen se convirtió en un hombre rico con coches de lujo, varios apartamentos e incluso un yate en el que celebraba lujosas fiestas repletas de drogas. En su apogeo, Jan Hannussen ofrecía consultas privadas a cambio de unos honorarios exorbitantes. Asimismo, se codeaba con la élite militar y empresarial de Alemania, llegando a intimar con miembros de la fuerza paramilitar nazi, la SA, también conocida como las tropas de asalto o los camisas marrones por el color de su uniforme. A pesar de que su ascendencia judía era un secreto a voces, se afirma que era partidario de los nazis. Gracias a sus contactos y actuaciones, Hannussen entabló amistad con varios oficiales nazis, muchos de los cuales asistieron a fiestas en su yate. En particular, se hizo íntimo amigo del funcionario nazi Wolf Heinrich Graf von Helldorf, a quien Hannussen prestaba dinero constantemente para paliar sus deudas. También era inseparable de Karl Ernst, en otro tiempo botones de hotel y portero de un club nocturno gay y de Friedrich Wilhelm Ost. Precisamente ellos, más tarde, colaborarían en la detención de Hannussen. En 1931, Hannussen compró una imprenta de Breslau y empezó a publicar una revista sobre ocultismo llamada Hannussen Magazine. Hizo lo mismo con Bunte Bogenchau, un popular tabloide quincenal berlinés que incluía columnas astrológicas. Los espectáculos y sus publicaciones le reportaron beneficios, los cuales invirtió en comprar una mansión que se conoció como el Palacio de lo Oculto. Hannussen la reformó y la convirtió en un lujoso teatro interactivo para juegos de adivinación. En ella los invitados se sentaban alrededor de una gran mesa circular, a continuación debían colocar las palmas de las manos sobre cristales, con símbolos iluminados por debajo. En ese momento, las luces de la sala se bajaban, creando la impresión de una sesión de espiritismo. Además, empleaba diversos artilugios que ponían en relieve las dramáticas profecías que hacía a sus invitados. Tuvo éxito. En él predijo acontecimientos de la vida de los presentes y siempre estuvo solicitado en diversos locales. Incluso tenía una ayuda de cámara contratado a tiempo completo. Tras el primer encuentro de Hannussen con Hitler en junio o julio de 1932, sus predicciones y horóscopos sobre los oficiales nazis, publicados en su periódico Bunte, Buhenschau, se volvieron más positivos. Según la interpretación del vidente, sólo con Hitler, Alemania volvería a resurgir, animando por lo tanto a la gente a votar al Führer para salvar al país. Asimismo, enseñó a Hitler sus técnicas de control de multitudes mediante gestos y pausas dramáticas, instruyendo de este modo al futuro dictador en la interpretación y la consecución de efectos dramáticos. Hitler fue un buen estudiante. Las elecciones de julio de 1932 dieron al partido nazi el 37,3% del voto popular, convirtiéndolo en la mayor fuerza política de Alemania. Sin embargo, en las elecciones de noviembre de 1932, los nazis perdieron terreno y obtuvieron el 33,1% de los votos. Los comunistas, por otro lado, ganaron votos, obteniendo el 16,9%. Como resultado, a finales de 1932, el pequeño círculo que rodeaba al presidente Hindenburg llegó a considerar al partido nazi como la única esperanza de Alemania para evitar un caos político que desembocara en la toma del poder por parte de los comunistas. Los negociadores y propagandistas nazis hicieron mucho por reforzar esta idea. Finalmente, el 30 de enero de 1933, el presidente Hindenburg nombró a Adolf Hitler canciller de Alemania. No obstante, la predicción más famosa de Hannussen estaba aún por llegar. El 26 de febrero de 1933, durante una sesión de espiritismo en su Palacio de lo Oculto, predijo el incendio del Reichstag, un acontecimiento que resultaría decisivo para Hitler, pues le permitió hacerse con el poder absoluto de Alemania. Al día siguiente, el parlamento alemán, el Reichstag, ardió debido a un incendio provocado. Los dirigentes nazis y sus socios de la coalición nacionalista alemana aprovecharon el incidente para convencer al presidente Paul von Hindenburg de que los comunistas planeaban un levantamiento violento para arruinar la renovación nacional de Alemania. Para combatir esta amenaza, insistieron que era necesaria una legislación de emergencia para evitarlo. Haciendo uso de los poderes constitucionales de emergencia, el gabinete de Adolf Hitler promulgó el 4 de febrero de 1933 un decreto para la protección del pueblo alemán. La ordenanza imponía restricciones a la prensa y autorizaba a la policía a prohibir las reuniones y marchas políticas. Tras esta medida temporal y a causa del incendio del edificio del parlamento el 27 de febrero, se implantaron suspensiones más drásticas y permanentes de los derechos civiles. Conocida comúnmente como el decreto del incendio del Reichstag, la ley resultante para la protección del pueblo y del estado abolió una serie de protecciones constitucionales y allanó el camino para la dictadura nazi. En ella se suspendía el derecho de reunión, la libertad de expresión, la libertad de prensa y otras protecciones constitucionales, incluidas todas las restricciones a las investigaciones policiales. Aunque los orígenes del incendio siguen sin estar claros, el gobierno de coalición, los nazis y el Partido Popular Nacionalista Alemán usaron este accidente como una maniobra propagandística para culpar a los comunistas. Bajo la falsa premisa de que los comunistas planeaban un levantamiento para derrocar al estado. El decreto del Reichstag del 28 de febrero permitía al régimen detener y encarcelar a opositores políticos sin cargos concretos, disolver organizaciones políticas y suprimir publicaciones. También otorgaba al gobierno central la autoridad para anular leyes y derrocar gobiernos estatales y locales. La prensa nazi describió el incendio del Reichstag como obra de los comunistas y una señal de su planeado levantamiento. A pesar de que los comunistas no habían desarrollado ningún plan para llevar a cabo un golpe de estado, el impacto de la propaganda y el temor de la población a una sublevación comunista convenció a muchos alemanes de que la acción decisiva de Hitler había salvado a la nación del bolchevismo. Predecir el incendio del Reichstag fue la profecía más famosa de Hannussen. Existen afirmaciones infundadas de que pudo estar implicado en el incendio del Reichstag, hipnotizando y dirigiendo a un comunista holandés, Marinus van der Lupe, para que cometiera el acto. Otras teorías afirman que fue un error de cálculo al utilizar información privilegiada, ya que pudo enterarse del incendio por sus conexiones con los oficiales nazis. Algunos historiadores creen, basándose en pruebas de archivo, que el incendio había sido planeado y ordenado por los propios nazis, como una operación de bandera falsa. El incendio del Reichstag no solo allanó el camino a la dictadura nazi, sino que conllevó la muerte de Hannussen poco después. Un mes más tarde, el 23 de marzo de 1933, Erich Hannussen, que en aquel entonces tenía 43 años, fue detenido, probablemente por un grupo de hombres de la CSA. El 8 de abril se descubrió el cadáver de un desconocido en un bosque al sur de Berlín. El cadáver llevaba allí mucho tiempo. Además, presentaba signos de malos tratos y restos de balas. Los periódicos no tardaron en publicar artículos sobre el misterioso descubrimiento de este cadáver. Solo fue posible identificarlo, basándose en el monograma del sastre de un traje caro, pues el cuerpo había sido devorado por animales. En efecto, era el cadáver de Hannussen. Se descubrió que tuvo una muerte dolorosa. Antes de recibir 12 disparos, había sido brutalmente golpeado. Nunca se ha descubierto quién dio la orden del asesinato. Sin embargo, incluso los oficiales nazis de más alto rango, como Hermann Goering y Ernst Drum, el líder de la CSA, habían acudido a Hannussen en busca de ayuda financiera. Tras su muerte, los papeles donde se mostraba que estos oficiales le adeudaban cantidades superiores a 150.000 marcos desaparecieron de su Palacio del Ocultismo y nunca más se encontraron. Aunque el palacio cerró y nunca volvió a abrir, la historia de Erik Jan Hannussen sigue fascinando hasta nuestros días. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.